¡Hola Samir! ¡Hola Samir! ¿Qué más? Hola gente de Ciudad Extrema, mi nombre es Manuel Vergara, también conocido como Vergara. El de los osos. Soy ilustrador y modelador 3D y 2D. Soy diseñador web con más de cinco años de experiencia y tengo publicaciones de ilustraciones en algunas revistas, en videojuegos y en marcas. Y pues el día de hoy van a conocer un poco más de mí, de mi trabajo, de qué es lo que hago y les voy a dar al final algunos tips para que puedan realizar sus proyectos exitosamente. Así que, ¡bienvenidos! Bueno, mis mayores influencias y mis mayores gustos son la cultura oriental en general, los videojuegos como Pokémon o Final Fantasy, algunas series animadas como Steven Universe. De pronto mi estilo de ilustración se caracteriza por ser muy tiernos, muy suaves, muy llenos de carisma. Consola. Hay que jugar mucho, hay que tener muchos referentes de donde puedas sacar tus ideas locas y creativas. Los videojuegos son uno de los mayores referentes, así que los invito a todos a jugar si están en medio de un proceso de ilustración. Me gustan los gatos. Pokémon. Sí, básicamente eso. Y para todas las personas que me han preguntado cómo es posible realizar sus proyectos personales, trabajar, estudiar, ir al gimnasio y tener vida social, aquí les va el top 5 de las cosas que tienen que tener en cuenta para poder lograr todo esto. El tip número uno es tener organizado tu espacio. Si vas a empezar a trabajar en tu lugar de trabajo es importante que siempre esté limpio y que tengas todas las cosas a la mano. Trabajando en un lugar desorganizado es muy difícil que puedas tener tu mente tranquila y tu mente despejada para lograr canalizar las ideas. Así que primero, organizen el espacio, limpien el escritorio, su mesa de trabajo, que todo quede full. El tip número dos es una vez hayan organizado su espacio es importante que todas las ideas las recopilen en un solo lugar, en un software y no en su cabeza. Cuando tenemos la cabeza llena de ideas no las podemos ordenar bien y a veces no las podemos ejecutar todas correctamente. Existen software como son Evernote o Todoist o Todo, que logran canalizar todas estas ideas, las pueden poner allí, les pueden poner un orden de priorización, les pueden poner un tiempo de ejecución y así mismo van a lograr que todo esté muy organizado en ese aspecto. Tip número tres, una vez tenemos nuestra lista de tareas ya realizada, vamos a proceder a priorizarlas y así mismo vamos a poner una fecha final de ejecución. Si nos ponemos fechas finales vamos a estar siempre pendientes de que esa tarea está allí, que nos va a estar picando hasta el momento en el que la podemos realizar y así mismo vamos a estar tranquilos de que podemos hacer alguna otra actividad ese mismo día sin necesidad de estar preocupados por alguna otra cosa que queramos hacer en ese instante. Ok, en nuestro tip número cuatro está eliminar las distracciones. Si ya empezaste a trabajar y ya empezaste a hacer algo no dejes que el monstruo de Facebook y de las notificaciones del celular vengan y te ataquen. Cierra todas las pestañas, enfócate en lo que estás haciendo, existen programas como Pomodoro One o como Forest en el cual pones tu celular, pones un arbolito a crecer y el arbolito no deja de crecer si tú no miras el celular y te distraes con otras cosas. Entonces aprovecha muy bien el tiempo porque si quieres tener tiempo libre para salir a cine, salir con tus amigos, pues entonces aprovecha cada minuto en el que estás haciendo algo, cada minuto de trabajo cuenta. Así que no te distraigas. Y el tip número cinco es el siguiente. Siempre van a haber tareas que son muy tediosas de hacer, las más pesadas, que se ven que son grandísimas, un proyecto muy grande. Entonces lo mejor para estos casos es dividirla en tareas más pequeñas. Si tienes programado que el día de hoy vas a hacer una sola partecita de esa actividad, lo vas a poder más fácil si piensas que vas a tener que hacer la actividad completa. Así que divide las tareas grandes en tareas más pequeñitas y empieza. Entonces la diferencia a veces entre los que, entre el montón y los que salen adelante, son esas personas que a pesar de tener el sueño de la vida, la pereza y todo lo demás, se levantan, ponen un pie fuera de la cama y dicen voy a hacer esta actividad. Entonces eso yo creo que es un punto muy importante para que puedan funcionar los otros tips. Así que si tienes algo que hacer, debes hacerlo ya. Bueno gente de Ciudad Extrema, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado un poco de mi vida, lo que les he dicho y que es muy importante que apliquen los tips. Que yo sé que si los aplican correctamente les va a servir muchísimo. Igual siempre me pueden contactar cuando quieran por mis redes sociales. Está en Facebook, en Instagram o en Twitter o también en Dribble. Y pues si quieren más de este contenido suscríbanse a Ciudad Extrema en el botoncito de acá abajo. Gracias a todos y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Chau.